Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos al concierto La 15 Canta para Hogar de Cristo. Los tiempos que estamos viviendo y la actual crisis que todos conocemos nos presentan un desafío que como exalumno tenemos que acometer. Debemos dar asistencia a quienes menos tienen y están pasando situaciones de extrema carencia. La 15 de Javier se ha unido en torno a la música con el fin de conseguir fondos para ayudar a las familias de alta vulnerabilidad y llevarles víveres y artículos de primera necesidad para que no tengan que salir a buscarlos mientras estamos confinados. En este afán de ayudar nos hemos unido a la iniciativa de Hogar de Cristo y a su organización para conseguir y repartir esta ayuda alimenticia. Esta ayuda le va a llegar a las familias que viven el día a día para sobrevivir. Así que esperamos tu donación. Esperamos que entres y nos ayudes para nosotros poder ayudar. Para depositar tu donación, haz lo siguiente. Entra a www.hogardecristo.org.es Pulsa Haz un donativo y verás todos los datos para hacer la transferencia electrónica. La cuenta de ahorros es la 13-82029 del Banco de Guayaquil. Debes hacer la papeleta a nombre de Corporación de Viviendas del Hogar de Cristo. El RUG es el 099-150-1959-001. No tienes que anotar nada. No anotes nada. Solamente tienes que entrar a www.hogardecristo.org.es Ahí está toda la información que necesitas. Al hacer la papeleta, acuérdate de poner el número de tu promoción. Y luego envía, por favor, una copia a cgaibor.org.es Y no te olvides hacer una copia para el líder de tu promoción. Bien, y con esto vamos a empezar ahora con la música. Los dejo con los muchachos de La 15. Recibimos a Edi Chan y Alfredo Castro que van a cantar como Violetas. Han crecido violetas aquí. Como Violetas también regresarán. La primavera contigo llevarás. Tenías tú mi vida, tenías tú mi vida entre tus brazos. No sé por qué te has ido, no sé con quién te has ido, no sé con quién te has ido, de mis ensueños. No sé por qué te has ido, no sé con quién te has ido, no sé con quién te has ido, no sé con quién te has ido. No sé por qué te has ido, no sé con quién te has ido, no sé con quién te has ido, no sé con quién te has ido. Florecerán las tantas primaveras. Como Violetas tú, regresarán. No sé por qué te has ido, no sé con quién te has ido, no sé con quién te has ido. Mi corazón a muchos grados bajo cero congela todo tu recuerdo y no aprendió a decir adiós Mi corazón tan dominante y tan pendejo le cuesta un mundo ser sincero y a mí mismo me engañó y no fui yo el caprichoso que quería soledad en vez de amor sabes que no el que escogió abrazar la ausencia de tu cuerpo en mi colchón fue mi egoísta corazón quien repara este músculo anormal que gobierna mi pecho sin pensar que te echo de menos que mi mundo es pequeño si me dejas de amar mi corazón a pocas cuadras a pocas cuadras del infierno al pie de un desamor inmenso dio la vuelta y te buscó mi corazón tan dominante y tan pendejo le cuesta un mundo ser sincero y a mí mismo me engañó y no fui yo el caprichoso que quería soledad en vez de amor sabes que no el que escogió abrazar la ausencia de tu cuerpo en mi colchón fue mi egoísta corazón quien repara este músculo anormal que gobierna mi pecho sin pensar que te echo de menos que mi mundo es pequeño si me dejas de amar que te echo de menos que mi mundo es pequeño si me dejas de amar gracias Augusto y Edi ahora quisiera dar la bienvenida a Jessica Maridueña ella es vocera institucional de Hogar de Cristo quien tiene unas palabras para ustedes esta noche hola Beatriz muchísimas gracias gracias por invitarme a este espacio a esta velada definitivamente importante importante porque hoy se entonan canciones pero además se canta con el alma y entonces eso tiene una connotación definitivamente diferente le da un toque distinto a lo que estamos viviendo gracias a Asia gracias a la unidad educativa Javier en nombre de Hogar de Cristo y de nuestro director general el padre Eduardo Vega que está constantemente siguiendo todo el movimiento que se está generando no solamente en la promoción 15 sino en las otras promociones que poco a poco se están sumando a esta gran iniciativa a través de de pequeñas grandes acciones que están beneficiando de manera importante a la población más vulnerable del país somos todos los que estamos caminando juntos de la mano hoy hoy nos necesitan hoy definitivamente tenemos que accionar todos porque además no solo estamos dando sino que también al dar ya saben ustedes nos estamos dando nosotros este es un esfuerzo que realmente vale la pena agradecer los invito a seguir adelante con esa fuerza esa convicción a seguir contaminando positivamente a más gente para que pueda ser parte de esta gran iniciativa gracias por todo lo que están haciendo gracias por construir esperanza sigamos caminando muchas gracias Jessica a continuación escucharemos Hola Soledad interpretado por Manolo Celery y Eddie Chan Hola Soledad no me extraña tu presencia casi siempre estás conmigo te saluda un viejo amigo este encuentro es uno más Hola Soledad esta noche te esperaba y aunque no te diga nada es tan grande mi tristeza ya conoces mi dolor yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo ven que vamos a charlar Hola Soledad no me extraña tu presencia casi siempre estás conmigo te saludo un viejo amigo este encuentro es uno más yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo ven que vamos a charlar Hola Soledad esta noche te esperaba y aunque no te diga nada es tan grande mi tristeza ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad gracias Manolo y Eddie recuerden recuerden entrar a la página www.hogardecristo.org.es para hacer sus donaciones aporten lo que puedan todo suma piensen en los niños no queremos que sientan hambre hay que ayudarlos hay que donar recibimos a Eddie Chang y a Manuel Toussaint interpretando Eres parte de todo Nunca dejo de pensar en ti siempre regresas de los recuerdos el pasado va pegado a mí como tu aroma como tus besos he tratado de sobrevivir como un planeta sin tu universo pero nunca logro conseguir sacarte ni borrarte tú sigues siendo parte de todo lo que toco de todo lo que sueño la dueña de mi tiempo de mis pensamientos tú eres parte de todo mi música y mis versos mi risa y mi lamento lo grande y lo pequeño de todo cuando viajo siempre estás en mí tú siempre has sido mi carretera por un beso tuyo me perdí nadie me besa como tú besas he tratado de sobrevivir como un planeta sin tu universo pero nunca logro conseguir sacarte ni borrarte tú sigues siendo parte de todo lo que toco de todo lo que sueño la dueña de mi tiempo de mis pensamientos tú eres parte de todo mi música y mi versos mi risa y mi lamento lo grande y lo pequeño de todo he tratado de sobrevivir como un planeta sin tu universo pero nunca logro conseguir sacarte ni borrarte tú sigues siendo parte de todo lo que toco de todo lo que sueño la dueña de mi tiempo de mis pensamientos tú eres parte de todo mi música y mis versos mi risa y mi lamento lo grande y lo pequeño nunca dejo de pensar en ti en todo lo que toco en todo lo que sueño nada es bueno si no estás aquí ni música ni versos ni el sol ni el universo y todo eres parte de todo nunca dejo de pensar en ti sigamos donando sigue donando y sigamos disfrutando de la música con Roberto Paredes y Eddie Chian que nos cantan Amnesia usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de bar en bar llorando llorando sin poderme la olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón no la quisiera lastimar tal vez tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí de bar en bar y no llorando sin poderme la olvidar sin poderme la olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón no la quisiera lastimar tal vez tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo 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 gracias Roberto y Eddie bueno y vamos llegando al final de este concierto la 15 canta para hogar de Cristo no dejen de donar entrando a www.hogardecristo.org.es todo aporte sirve dona y por último recibimos a los chan Eddie Gino y Diego que interpretarán smile smile though your heart is aching smile even though it's breaking when there are clouds in the sky you get by if you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you no para que la soledad cuando la felicidad puede hacerte sentir como es lindo vivir nunca dejes de soñar y mañana al despertar de la vida con amor sonríe 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 ¡Está bien bonito! 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 ¡Está bien bonito!